5. La monja gitana. A José Moreno Villa. La monja gitana. Silencio de cal y mierto. Malvas en las hierbas finas. La monja borda a Lelíes sobre una tela pajiza. Huelan en la araña gris siete pájaros del prisma. La iglesia gruña a lo lejos como un oso panza arriba. ¡Qué bien borda! ¡Con qué gracia! Sobre la tela pajiza ella quisiera bordar flores de su fantasía. ¡Qué girasol! ¡Qué magnolia de lentejuelas y cintas! ¡Qué azafranes y qué lunas en el mantel de la misa! Cinco toronjas se endulzan en la cercana cocina. Las cinco llagas de Cristo cortadas en Almería. Por los ojos de la monja galopan dos caballistas. Un rumor último y sordo le despega la camisa y al mirar nubes y montes en las yertas lejanías se quiebra su corazón de azúcar y hierba luisa. ¡Oh, qué llanura empinada con veinte soles arriba! ¡Qué ríos puestos de pie vislumbra su fantasía! Pero sigue con sus flores, mientras que de pie en la brisa la luz juega al ajedrez alto de la celosía.